Y Rosita Estibaleta No, mi enorme agradecimiento a la sociedad italiana Porque esto es un mimo al alma Para quienes realmente somos inmigrantes Lo necesitamos mucho Porque es algo muy, pero muy fuerte para nosotros Muchísimas gracias Dedicado a mi adorada hija y mis dos adorados nietos Renata, Facundo y Olivia Por la asociación descendientes de Emilia Romagna Han designado a Silvana Sini Vamos a reconocer al arquitecto Silvana Sini Integrante activa de esta asociación Desde sus inicios Silvana, como descendiente de Emiliano Romagnola Deja sentada su persistencia Su empeño por bucear desde la función pública En los vericuetos de las necesidades arquitectónicas de nuestra ciudad En el Centro Vasco se reconoce Por ser quienes han estado y están en el Centro Vasco Desde su fundación Algunas de ellas A las señoras que voy a nombrar a continuación Dolly Bartoli de Arregui Teresa Di Santo de Erviti María Inés Ferreira de Arregui María Mercedes Lavandeira de Irizar Felisa Sánchez de Artola Zaval De la colectividad siria-ribanesa Han distinguido a Norma Mabel Bach Beba, para los que la conocemos Beba se ha convertido en una acérrima colaboradora A la hora de sostener las raíces de su cultura árabe en nuestra ciudad La asociación española quiere distinguir a Elsa Delgado Por la asociación sanmarinense María Águeda Secoli En este homenaje a Ema Vamos a invitar a Guillermo Idia y a quien nos indique Y a Teresa Vamos a dejar descubierta No sé si la quiere acompañar alguien del consejo Vamos a dejar descubierta una placa En la galería Que recuerda el paso de Ema Francesconi por la casa Lo decíamos en el momento de descubrir la placa La importancia que tuvo la sociedad italiana Cuando en un momento difícil de la mantención de esta quinta Se nos arrimó Se puso a disposición Se preocupó por lo que nos estaba pasando Y a partir de ahí comenzamos a transitar un camino De intercambio de ideas De cosas posibles respecto al mantenimiento de la casa Y surge la idea o la inquietud Desde, por un lado, la sociedad italiana Que nos decía de la posibilidad de que esta casa fuera mostrada Y por el otro lado nosotros también Pensábamos que éramos egoístas Y no abríamos la puerta de esta quinta Que para muchos pergamineses es tan significativa Y para mucha gente de todo el país Que habitualmente viene, la visita Y la hacemos, visitas individuales guiadas Pero gente de todo el país Que pasa por acá y que quiere conocer Más que la casa de Don Martín La casa donde nació un expresidente como Arturo Que ha tenido, bueno, la trascendencia Y la tiene cada día más Viendo las situaciones que a veces Atravesamos los que estamos cerca de la política Y aquellos que sufren la política Solamente como ciudadanos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!